hola amigos y amigas de agencia cósmica soy goya este vídeo es muy corto solamente un par de comentarios sobre el vídeo que robert ya ha hecho el link pondré debajo del vídeo en la caja de descripción es el vídeo sobre el alma de yasky svaru y svaru atena svaru 10 bueno el fenómeno de las almas en general a base de lo que ellas están experimentando y quiénes son porque aquí en este vídeo y así explica explicó cómo es el alma y cómo se expresan en diferentes avatares en diferentes equipos de música y esto es muy 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 interesante me gustó mucho el ejemplo que ella usó de diferentes equipos de música porque igualmente como hay diferentes modelos de equipos de música la música misma no sale de este aparato la música sale de algún otro sitio pero después tu aparato de música se conecta y bueno y proyecta esta melodía toca esta melodía pero la melodía no sale de este aparato de mismo modo nuestro alma no se encuentra en nuestro avatar en nuestro cuerpo físico nuestro cerebro está en algún sitio en el campo esté rico y cuando creo que es el sitio no es algo local pero si está en el campo esté rico y después y después se expresa emite a través de diferentes avatares y bueno a qué refiero diferentes avatares aquí refiero a yaskis barro y barro atena barro 10 siendo la misma persona pero en diferentes avatares es la misma alma es la misma la misma conciencia que sé que está emitiendo su ser a través de yashi y a través de barro atena por eso se ven iguales aunque se ven diferentes por la edad pero es la misma cara y son son iguales son la misma persona en este campo en este plano más elevado es la misma persona todas barro son la misma persona pero simplemente emitiendo su ser su conciencia a través de diferentes modelos como los los radios y hay diferentes radios hay viejos hay nuevos hay super pequeños hay grandes entonces a través de estos modelos la música otra vez saldrá un poco diferente se adaptará al estilo de este modelo tendrá un poco diferente sonido de diferente personalidad en caso de es barro y yasky pero será la misma persona es la misma persona y es la misma alma por eso es importante lo que lo que decimos a una porque cuando decimos algo a una de ellas la otra se entera la otra sabe especialmente estoy en pasa con yasky porque ya si en este sentido es es un poco más poderosa en el sentido que puede acceder a sbarro 10 y es barro atena más fácilmente entonces lo que experimenta lo que siente lo que oye lo que lo que dice es barro 10 sí que llega a yasky aunque también expresaron que ahí hay tipo de blocadas mentales que se puede poner para retener para diferenciar un poco cada modelo cada personalidad porque les gusta también mantener su individuo individual edad su personalidad y se entiende pero pero cuando están juntas cerca porque es fácil mantener tu individualidad cuando estos modelos están lejos uno de otro pero cuando están muy cerquita como yasky sbarro y atena entonces se sincronizan muy fácilmente entonces todo lo que experimenta sbarro y llega a yasky y esto no es súper común afuera de la tierra en 5d no es muy común encontrarse con tus otras versiones tus otros dios no es algo que pasa cada día simplemente que esto pasa a las barros y pasa a cualquier piloto de reloj de arena piloto de viajes a través de tiempo pero no no es muy no es muy común otra manera de mirarlo es como si yasky sbarro y atena fueran la misma persona pero en diferentes puntos de su de su viaje a través de la vida en diferentes puntos de la misma vida en diferentes edades es como si tú te encontrarás con tú con tú contigo mismo cuando tenías 15 años tendrá una diferente percepción diferente personalidad porque cambiamos a través de los años pero será la misma persona será como hablar contigo mismo entonces es otra manera de mirarlo y esto pasa a todas las almas esto es esa algo que no es único a las barros simplemente que por el diseño del universo así más lineal no nos encontramos con otros ellos entonces no podemos experimentarlo de la manera directa pero es así funciona las almas así son las almas así es la naturaleza del alma no no es exclusiva a solamente un cuerpo no se proyecta y no emite su esencia a través de solamente un vehículo igualmente como la música que ponen en la radio no va solamente a un radio pero está transmitiendo a cualquier radio que se conecta ahora mismo a esta frecuencia entonces hay millones de ellos en el universo no es no es algo raro no es algo loco así funcionan las cosas y yo lo veo como algo increíble a mí me encantaría encontrarme con mi otra yo y tener una conversación bueno muchas gracias por este vídeo y hasta el siguiente hay un perrito ahí ladrando hasta luego